Marti, Melman, Gloria, Gloria, Melman, Marti, Marti, Gelman, Gloria, Marti, Melman, Marti, 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 Gelman, Mami, Papi, Burro, Fiona, Shrek. ¡Eh! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Que alguien me saque de esta caja! ¡Hola! ¡Quién sea! ¡Melman! ¿Alex? ¿Eres tú? ¡Melman, aquí estoy! ¡Quieto, quieto! ¡Yo te ayudo! ¡Melman! ¡No te preocupes! ¡Un segundo, Melman! ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo? ¡Te voy a sacar de la caja! ¡Relájate! ¿Alex? ¡Jirafa en la buchaca de la esquina! ¡Espera! 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 ¡No impréndese! ¡Espera! 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 ¡ ¡Gloria! Bueno, muchachos, la fiesta se acabó. ¡Gloria! ¡Alex! ¡Wow! ¿Marty? ¡Marty! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡No, no, no! ¡Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda! ¡Aquí abajo! ¿Saben? Ahora no traigo cam, muchachos. Será para la próxima. ¡Ah! Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Para ustedes! ¡Marty! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Al! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Miercoles! ¡Marty! ¡Te voy a matar! ¡Ven aquí! ¡No corras, cobarde! ¡Si sigues corriendo, te voy a matar más! ¡Marty! ¡Ay, qué lindo! Todos juntos, sanos y salvos. Sí, aquí estamos. Pero, ¿exactamente en dónde? San Diego